Yo soy Beatriz Caputo, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Nací en una familia donde mi padre era científico y así que desde muy pequeña ya tenía claro que quería ser científica. La primera mujer que se incorporó como académica, que fue la doctora Teresa Di Fulvio, fue en 1995, más de 100 años para que entrara una mujer en la academia. Para la mujer es mucho más difícil que para el varón. Hoy las cosas están más repartidas, pero nos falta un largo camino todavía para que las chicas tengan las mismas oportunidades o posibilidades que los varones. Así que espero que el haber llegado sirva para que todas entiendan que esto es posible. Si continuamos como vamos, creo que la situación va a ser cada vez mejor. ¡Gracias!